que mas parceros hoy vamos a aprender handpipe en viernes de aprende con ring shoes entonces de una otra vez un truco muy básico realmente pero que se nos puede complicar un poco cuando empezamos a practicarlo entonces hay que tener paciencia y esto es de mucha práctica y se aprende en varios días lo primero para tener handpipe es empezarle a coger el equilibrio así quietos entonces nos paramos acá y empezamos a subir el pie a subir e intentar coger el equilibrio eso nos va a ayudar bastante entonces vamos cogiendo el equilibrio ahí qué pasa con este truco este truco lleva la fuerza el pie adelante nosotros montamos siempre con un pie adelante sea así o sea así este pie adelante es el pie que tenemos en el pec tenemos la fuerza aquí y la fuerza en la mano contraria entonces fácil fácilmente nosotros podríamos hacer handpipe de la siguiente manera divinamente la podemos soltar porque la fuerza va aquí y en este brazo entonces bien empecemos haciéndolo así cogiendo el equilibrio quieto después vamos a intentar andar un poquito más y lo vamos a subir así sentados sentados y con el pie del lado alzamos y ahí le vamos cogiendo el equilibrio andando bueno luego que estemos practicando así cuando estamos así y se nos va hacia el frente entonces podemos hacer esto porque estamos desde ahí quietos no es muy difícil luego tenemos que aprender a salirnos esto es fundamental entonces para salirnos tenemos que esperar a estar lo máximo lo máximo en puntados que podamos cuando ya estemos así vamos a abrir las piernas y a soltar una mano primero y después la otra y sale debajo de nuestras piernas después de esto no sigamos practicando el truco sin sin haber aprendido a salirnos porque eso es casi que la base una vez sepamos salirnos vamos a aprender el truco antes se nos complica mucho nos podemos caer muy feo entonces después de que sepamos abortar el truco seguimos con el equilibrio estando así fundamentalmente y en principio vamos a llevar el equilibrio en el pie es cierto ahí cuando vieron los combos yo hago así pero primero brazos totalmente estirados cuando lo están aprendiendo estirados y la silla muy pegada a la cola muy pegada y el equilibrio sólo recae en el pie entonces brazos bien estirados silla pegada totalmente pegada y el pie es el equilibrio este si se nos va a bajar hacia atrás del hand fight pie lo estiramos hacia adelante y si se nos va hacia adelante el pie va hacia atrás ese es básicamente el equilibrio del hand fight pero se de chinga no luego de tener un poco de equilibrio ya en el hand fight no mucho no tiene que tener pues el tremendo hand fight sólo un poco de equilibrio vamos a empezar a tirarlo desde los pedales entonces como les dije vamos a iniciar de la siguiente manera estamos así empujamos los brazos hacia adelante toda la fuerza y mandamos este pie saltamos a caer aquí y a pegar la silla a la cola y brazos bien estirados en principio bien estirados listo quedamos así bien estirados solo equilibrio el pie adelante y luego saltamos a los pedales bueno 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 Gracias por ver el video. Espero que les sirvan. Estos tips son los tips que a mí me parecen. No obstante, para otras personas será diferente. Si ven algo adicional que les sirve, practiquenlo. De pronto a ustedes se les facilita más. Pónganle mucho cuidado y... todo bien. Bueno, esos son los tips básicos para aprender el truco. Pero entonces, en principio, aprendámoslo así. Este truco me dio bastante duro. Yo ahora lo tengo, pues, más o menos dominado. Pero me demoré unos dos meses, yo creo, y ya que es de duro. Y yo sabía todos los días que estaba pelado. Así que paciencia. Pero después, como vieron, pueden hacer muchas cosas con él. Entonces, a muchos les gusta, practiquenlo. Y después viene el hand ten, el hang no footer, viene el hand five pedal, también equilibrio para el nose manual. Y un sinfín de cosas. Así que motivados y nos vemos en otro video. Gracias por verlo y que estén bien.